¡Corre! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Oye, no estaba cerrada! ¡No importa! ¡Sólo tenemos dos minutos para llegar! ¡Sí sabes que hay una acera, ¿cierto? ¡No hay tiempo para explicar! ¡Tenemos que avanzar! ¿En serio era necesario? ¡No hay tiempo para pensar en daños colaterales! ¡Eso solo fue un daño! ¡Daño! ¡Hola, chicos! ¡Yo me río! ¡Lo siento! ¡Ahora no tenemos tiempo! ¡Hola, chicos! ¡Lo siento! ¡No hay tiempo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Pero qué? ¡Hola, chicos! ¡Está bien! ¡Toda tuya! ¡Hola, chicos! ¡Lo siento! ¡Hola, chicos! ¡Vete a casa, ¿sí? ¡Yo solo quiero! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Yo solo quería! ¡No tenemos tiempo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Qué? Ya solo quería decirles... ¡Qué susto verlo! ¡Qué susto verlo! Pues la moraleja de esta historia es... ...que lo que se hace bien, sale bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Zara! ¡Esto no salió bien para nadie! ¡Reconstruirlo tomará como tres semanas! Bueno, creo que se puede decir... ...que el césped siempre es más verde del otro lado de la cerca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Zara! ¡El césped se encendió! ¡Y también la cerca! Ok, ¿qué sucede? ¿Quién se ríe? No, Diane, cuando la gente come y hace ruidos... ...yo sí, igual que ustedes. ¡Oigan! Deberíamos iniciar una aventura en la que le digamos a las personas sus malos hábitos... ...para que aprendan que deben ser ellos mismos y luego abrazarnos. ¡Oye, yo y mis mejores amigos Gomba y Darwin queremos que dejes de respirar por la boca! ¡No es significante y humedece la cafetería! ¡Te perdonamos porque es importante que seas tú mismo! O podríamos comer el almuerzo. Sí, claro, no hay problema. ¿Puedo sentarme aquí? ¿En su mesa? Sí, como quieras. Pues ya que estamos sentados, podemos pensar en nuestra dinámica. ¿Qué? Sí, como me cambié de escuela para estar con ustedes, no he descubierto cómo encajo aquí. Porque soy la chica rara. Rara, 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 rara. ¿No? Ok, tal vez soy la intelectual insegura. Pero luego me quito los lentes y soy súper linda. ¿No? Bueno, tal vez soy la simple vecina que siempre ha estado ahí, pero son muy tontos para notar que soy perfecta para ustedes. Pero no eres nuestra vecina de mudarme. Pero jamás haría eso, porque ambos tendrían que pelear por mí. Pues por el momento pareces una loca obsesiva. ¿Una loca obsesiva? ¡Claro que puedo serlo! No, 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 no quiero que te vuelvas. ¡Ay, será la más aterradora y ustedes se asustarán! Pero en sus momentos finales se darán cuenta que deberíamos estar juntos. ¿Mis momentos finales? ¿Qué significan? No estoy seguro de sentirme cómodo contigo siguiendo... ¡Tranquilo! ¡Jamás me verán!